Bienvenidos a titulares de TNI. A continuación las noticias más importantes para el día de hoy. Les habla Lourdes Iglesias Ruso. En noticias locales, la directora ejecutiva de la Junta Federal del Control Fiscal, Nathalie Jaresco, pidió ayer al Congreso que condicione cualquier asignación de fondos federales para la recuperación de Puerto Rico a que el dinero esté sujeto al dominio de ese ente. Jaresco reclamó en distintas ocasiones que se clarifique que la Junta tiene un poder absoluto para administrar los fondos de asistencia a la recuperación de la isla, así como para liderar los esfuerzos de la construcción y privatización de energía eléctrica bajo el recién creado cargo del oficial de transformación. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, advirtió hoy que ese cuerpo legislativo defenderá las instituciones democráticas de Puerto Rico ante las intenciones de la Junta Federal de Control Fiscal de gobernar a la isla por decreto. El líder cameral exhortó a la Junta a trabajar con el gobierno de Puerto Rico y no intentar reemplazar. En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionará a China en materia de comercio y sobre Corea del Norte durante una visita de dos días en la que alternará los cumplidos y los reproches a la emergente potencia asiática. Los asesores de la Casa Blanca ven la visita de Trump a China como la pieza central de su larga gira por la región. Cada paso de Trump será analizado por aliados ansiosos por determinar si su proteccionista lema de Estados Unidos primero puede ceder poder en la región ante China. Mantente informado con titulares de TNI. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bendiciones.